Oh, no sé, ¿eh? ¡Ahí el niño! ... Miro el mar por la luna brillando yo Y si te lloro en mi platforms porque estoy Y la parú me quedo hoy, todo mi ser mi voz Y te oye mi canto, es solo amor por ti Te pido siempre tu amor, en mi sueño estás tú Viajo en la noche de mi vida, hacia tu cielo azul Y te oye mi canto, es solo amor por ti Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo Decirle tu esa ofrenda, que es solo amor por ti Y la parú me quedo hoy, todo mi ser mi voz Y creo que mi canto, es solo amor por ti Te pido siempre tu amor, en mi sueño estás tú Y después la noche de mi vida, hacia tu cielo azul Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo Decirle tu esa ofrenda, que es solo amor por ti Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo Decirle tu esa ofrenda, que es solo amor por ti Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo Decirle tu esa ofrenda, que es solo amor por ti Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo Decirle tu esa ofrenda, que es solo amor por ti Un gran aplauso, ven, la reverencia Un gran aplauso, deben recordar que